Unita más, otroita más, unita más, otroita más Con ganas, con ganas, con ganas mi amor Ese charanguita, esa guitarrita Vamos, 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 Adrián Suena que suena, suena que suena, suena que suena Y abre al lado de mis amores, levanta a ti, vámonos Y abre al lado de mis amores, levanta a ti, vámonos Vámonos y amor, y aquí estás en mis brazos, levanta a ti, vámonos Vámonos, vámonos, y aquí estás en mis brazos, levanta a ti, vámonos Cuando paso por tu puerta Tengo miedo de caerme ¿Por qué? Cuando paso por tu puerta Tengo miedo de caerme ¡Eso! Con las mujeres en latas Tengo miedo de casarme ¡Cabariza! Con las mujeres en latas Tengo miedo de casarme ¡Eso! Así es, así es, así es ¿Cómo bailamos? Toda mi gente linda boliviana Sucre, Cotací, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz ¡Esa bailadita! ¡Eso! En un vaso de cerveza Que cierra a tomar veneno En un vaso de cerveza Que cierra a tomar veneno ¡Solo! ¡Solo! Para olvidarte, Gabriela Lo que tanto te he querido ¡Ahora sí! Para olvidarte, Gabriela Lo que tanto te he querido ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Traigan la rica cervecita! ¿Dónde están los tragos? ¡Súrvete lleno! ¡Súrvete lleno! ¡Súrvete lleno! ¡Vámonos! ¡Pálicen! Gabriela, de mis amores Levantate y vámonos ¡Vámonos! Gabriela, de mis amores Levantate y vámonos ¡Rápido, vete! Y aquí estás en mis brazos Levantate y vámonos ¡Vámonos, chiquito! Y aquí estás en mis brazos Levantate y vámonos ¡Shop! ¡Eh, shop! ¡Eh, shop! ¡Eh, shop! ¡Saca, shaca, shaca, shaca! ¡Esa to carita! ¡Ja, ja, ja! Ey, 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 ey Eso